Y a través del Ayuntamiento, ya con el contacto de APRAT, que es la organizadora principal, y APTB, que se ha sumado también este año, pues la idea es firmar un convenio de 3-4 años para que este certamen no se mueva de aquí de Alcañiz. Es el evento a nivel de rescate de accidentes de tráfico más importante que se celebra en España. Arrastramos a unos 200 bomberos entre formadores y alumnos. Se desarrollan durante estos dos días estas jornadas técnicas y 12 talleres de rescate de un nivel técnico muy alto y a nivel práctico. Esta, concretamente, es una herramienta eléctrica. Es un separador donde toda la energía la tiene aquí acumulada. Por tanto, no dispone de ningún sistema ni de conexión eléctrica ni de conexión hidráulica. Por tanto, es una herramienta que te permite tener una facilidad de desplazamiento y no tener otro elemento auxiliar que sea el que le dé la energía a nivel mecánico. Hay regiones en las que el bombero atiende absolutamente todo. Forestal, incendio de vivienda, rescate en accidentes de tráfico, agrícola, absolutamente todo. Que este certamen no dejan de venir 200 personas aquí a Alcañiz y duermen aquí, comen aquí, gastan aquí y luego a lo mejor quien te dice que no que el día de mañana vienen de turismo a pasar por aquí, por esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!